Lo que queremos es hablar sobre lo que es el BAS Digital Innovation Hub, qué ofrece el BAS Digital Innovation Hub, cuáles son sus contenidos y finalmente poder hablar cómo se accede a este hub. Creemos que es importante quizás empezar por lo que es lo que enmarca al BAS Digital Innovation Hub. El BAS Digital Innovation Hub es uno de los pilares estratégicos del grupo de pilotaje de fabricación avanzada. El grupo de pilotaje es un espacio de colaboración público-privado con el fin de impulsar el desarrollo, la implantación de la estrategia de BAS Industry 4.0. Es un espacio de colaboración en donde empresas y el mundo público intentamos diseñar y ejecutar acciones ligadas a la sensibilización de nuestras empresas, fundamentalmente de nuestras pymes, en todo lo que son los temas relacionados con las tecnologías de fabricación avanzada. Es un espacio, luego lo veremos, en que pretende acercar esas tecnologías al mundo de nuestras empresas y también yo creo que es importante señalar que el grupo de pilotaje no solamente trata de aspectos tecnológicos, sino también trata de aspectos no tecnológicos. aspectos ligados a la formación, aspectos ligados al empleo, aspectos ligados quizá al siguiente paso que debemos dar después de la introducción de todas estas tecnologías, que es la oportunidad de poder generar nuevos modelos de negocio. En la imagen, de una manera muy simple, tenemos lo que hemos montado alrededor del grupo de pilotaje. Bueno, hay una comisión ejecutiva que de alguna manera gobierna la actividad del grupo de pilotaje que está constituido por la administración, por el gobierno vasco, también está formado por agentes de la red vasca de ciencia y tecnología y por empresas. Y yo os diría que sobre todo quizás está formado por personas, por personas con un especial compromiso en la importancia que tiene el desarrollo de esta estrategia y compromiso de ese impulso y esa sensibilización que estamos buscando. El grupo de pilotaje pasó por una primera época, quizá una época muy de conceptualización y de diseño de lo que debía ser el grupo de pilotaje. Y bueno, pues yo os diría que a mitad de este año hemos empezado ya con una fase más de ejecución. Lo primero que hemos hecho en esa fase de ejecución es intentar hacer pocas cosas, pero hacerlo lo mejor posible. De ahí viene que hayamos definido tres pilares estratégicos que hemos llamado sobre los que centrar nuestra actividad. El primero, que es lo que luego va a dar más recorrido en la charla que vamos a tener, es el BAS Digital Innovation Hub, no voy a entrar a describirlo ahora. Y luego los otros dos están, lo que decía antes, ligados a que no solamente la implantación de la estrategia de Basque Industria 4.0 significa la introducción de nuevas tecnologías, también significa el dar sistemas de apoyo para que ese sistema se pueda desarrollar. Y ahí están los aspectos ligados a los otros dos pilares estratégicos. El primero es la formación para el empleo. No queremos hablar solo de formación, queremos hablar de formación y queremos hablar de empleo. y diseñar estrategias con los agentes formativos que tenemos en Euskadi para poder encontrar y desarrollar los perfiles educativos que necesitamos para cubrir el empleo que se va a generar con toda la estrategia 4.0. Y el segundo pilar estratégico es el pilar ligado al diseño o al trabajo, a la conceptualización de nuevos modelos de negocio. Por supuesto, esto no puede ser un trabajo aislado y hemos considerado que hay una serie de agentes en este país que, bueno, yo creo que no sé si con mucho acierto o poco acierto, hemos llamado órganos asesores, que son los que están representados en la parte derecha de la imagen, que, bueno, son los órganos, los agentes en los que el grupo de pilotaje, yo os diría, se debe apoyar para poder dar fuerza a todas las actividades que estamos poniendo en marcha. En principio, y digo en principio porque esto no es una, os diría, no es una estructura cerrada, estamos trabajando, por un lado, con un foro intercluster, evidentemente los clusters deben ser el gran camino que tenemos de conexión hacia nuestras empresas y tenemos otros dos órganos más ligados a lo que son los aspectos formativos. Por un lado, el cluster Laugune, recientemente constituido, que agrupa a todos los centros universitarios ligados a formación tecnológica, por decirlo de alguna manera, y luego, bueno, pues toda la red de nodos de FP, Leia, que, bueno, como hemos visto a la mañana, Jorge, pues bueno, es el que lidera, el que ha formado, digamos, la dirección de toda esta actividad ligada a los centros de formación profesional. Esto es el marco del BAS Digital Innovation Hub, y como digo, el BAS Digital Innovation Hub es, digamos, uno de los pilares estratégicos, y yo os diría el pilar estratégico en el que en este momento más dedicación, más esfuerzo, más foco podamos estar haciendo. Vamos a ver si podemos describir, Agustín, lo que es el BAS Digital Innovation Hub. Ayúdame, por favor, si seguro que puedes complementar muchas cosas. A ver, la palabra hub, la palabra hub es un espacio de conexión. Entonces, el hub lo que pretende es, yo os diría, poder conectar nuestras empresas con las tecnologías avanzadas de fabricación. Poder poner a disposición de nuestras empresas una serie de servicios, luego lo hablaremos con más detalle, que permitan a nuestras empresas experimentar. Y experimentar, yo os diría, a bajo coste. Y cuando hablamos de coste, no solamente es un coste en términos económicos, también es un coste a nivel de conocimiento, un coste a nivel de personas. Es decir, el poder entrar en estas tecnologías sin que sean las empresas las que tienen que realizar un enorme esfuerzo en todo lo que significa el poder introducir nuevas tecnologías en cualquiera de nuestros procesos productivos. Entonces, el hub está formado por una serie de activos, activos, y me refiero a activos tanto físicos como lógicos, y cuando hablo de activos físicos son infraestructura, luego lo veremos, son, a ver, son máquinas. Máquinas, yo os diría, ligadas a estas tecnologías avanzadas de fabricación que se ponen a disposición de las empresas para que las empresas puedan experimentar. Luego veremos ejemplos y me adelanto con uno. Bueno, pues hay máquinas de fabricación aditiva. Ahora, probablemente son tecnologías que no es fácilmente alcanzable por una empresa que quiera experimentar. Bueno, pues el hub va a poner a disposición de esas empresas esos elementos de formación, de experimentación, etc. Luego lo describiremos en más detalle. Pero también, y yo os diría, va a haber, porque todavía no lo hay, va a haber activos lógicos. Es decir, va a haber soluciones digitales con los que las empresas van a poder probar lo que es la gestión más, yo os diría, la gestión del dato, la gestión del conocimiento. Y el hub lo que va a hacer va a ser ofrecer a las empresas, con especial foco en las pymes, ese conjunto de servicios ligados a esos activos físicos y esos activos lógicos. Activos de infraestructura y también activos de conocimiento, expertise, etc. ¿Para qué? Bueno, pues evidentemente el objetivo final es valor añadido de nuestros productos, mejora de nuestros procesos de fabricación y, como siguiente paso, la oportunidad que esto genera de poder idear unos nuevos productos o unos nuevos servicios. Vamos entrando poco a poco en lo que es el hub. Básicamente va a tener dos componentes. Uno primero es un catálogo, un catálogo de elementos físicos y lógicos que van a ser puestos a disposición de las empresas, un catálogo, yo os diría, avanzado, un catálogo que va a permitir realizar esa búsqueda, es decir, que si cualquier empresa de este país quiere experimentar sobre las tecnologías de fabricación avanzada, ese catálogo le va a dar la lista, le va a dar el catálogo de los elementos que están en el hub y que las empresas van a poder utilizar. Pero no solamente, como decía antes, es simplemente un catálogo, no solamente es una lista de cacharros o de software. Va a ser también lo que hemos llamado una red conectada, es decir, esos activos somos capaces de convertirlos en una oferta de servicios que realmente lleven a las empresas a poder introducirse en esas tecnologías. Antes de empezar, hemos estado hablando, Agustín y yo, y Agustín me decía, Manu, di también una cosa que creo que es importante. Estamos ante una iniciativa que yo os diría que, a nivel europeo, después de haber hecho un benchmarking de lo que se está haciendo en Europa, pues bueno, yo creo que podemos decir que es una iniciativa realmente avanzada. Creo que respecto a lo que estamos viendo, incluso tiene componentes, bueno, pues realmente innovadores y creo que, bueno, pues dentro de lo que en este momento, el movimiento que pueda haber en Europa alrededor de todos estos temas, bueno, pues podemos situar a Euskadi como en una posición claramente referente. Agustín, tuya es la voz. Sí, yo, quizá complementando un poco, como decías, el para qué, ¿no? Yo creo que fruto de los distintos grupos de trabajo en el que ha participado un montón de empresas, un montón de entes tecnológicos y seguramente vosotros mismos, si recorremos un poco los tres, los cuatro congresos, hemos sacado tres conclusiones muy claras, ¿no? Yo creo que la primera es que para abordar el mundo de la transformación digital, del mundo, digamos, de industria 4.0, no hay una receta clara, no hay una receta que siguiéndola todas las empresas tengan un resultado claro, ¿no? La segunda es que hay que ir muy rápido, lo hemos escuchado por activa, por pasiva, hay que ir muy rápido y entramos un poco en la cultura del fail fast, fail cheap, ¿no? Hay que ir, falla rápido, falla barato, pero la tercera es, hay que probar, prototipar. Ayer estaba en otro foro con un montón de empresas, también alrededor de la industria 4.0, y me decían, un prototipo vale más que mil reuniones, ¿no? Claro, entonces, si unimos esas tres, esas tres conclusiones, no hay recetas, de alguna manera hay que fallar rápido y fallar barato y hay que prototipar rápido, pues un problema que se nos genera en Euskadi es que, por el tamaño de empresa que tenemos, por el ecosistema que tenemos, no es fácil probar las cosas porque no tiene acceso a esas nuevas estructuras, a esas nuevas máquinas, a esos nuevos equipos, ¿no? Pero, por otro lado, tenemos, afortunadamente, creo que ya la mañana también, es el burro que decía el propio Lendakari, somos la envidia de muchas otras regiones, a nivel europeo, no ya solo a nivel español, porque tenemos un ecosistema muy rico, tenemos universidades de primer nivel, tenemos empresas de primer nivel, tenemos centros de investigación que están a primer nivel europeo, entonces es un sistema muy rico que si lo unimos a esa necesidad de prototipar rápido, con tantas tecnologías como tiene la fabricación avanzada, pues no es fácil para una pyme que está en un polígono industrial, que viene, que ha oído, que tiene que abordar algo de Industria 4.0, y claro, Industria 4.0 es Big Data, Data Analytics, mantenimiento, ciberseguridad, robótica colaborativa, fabricación aditiva, cientos de tecnologías, ¿no? Y yo, sí, sí, hay que ir rápido, fallar rápido, pero yo, ¿cómo le meto mano a esto? ¿Cómo empiezo a salsear? ¿Cómo empiezo a cacharrear? ¿Cómo sé cómo abordarlo? Bueno, pues el Hub, el Digital Innovation Hub, lo que pretende como concepto, y es un concepto que se está desarrollando por toda Europa, lo que pretende es darle una autopista, ponerle una alfombra roja con señales claras a cualquier empresa, especialmente a las pequeñas, como decía Manu, para decir, entrando por aquí vas a tener la posibilidad de poder acercarte a todas estas tecnologías de una manera muy fácil y además probarlas, salsear, prototipar, empezar con primeras pruebas, con primeros pilotos. Ir, bueno, yendo poco a poco, desde el no sé de qué va esto, quiero que alguien me lo explique, al ya sé de qué va esto, pero me gustaría probarlo, al, bueno, lo he probado, parece que tiene sentido para mi producto o para mi proceso, me gustaría verlo en mi caso, al tengo que desarrollar algo, al incluso, quiero escalarlo y para escalarlo cómo, qué instalaciones tengo que implementar, cómo lo tengo que hacer, con qué empresas, con quién tengo que hablar, no solo del mundo de la ciencia y tecnología, sino incluso de las empresas, de los proveedores, quién está haciendo este tipo de cosas, ¿no? Pues yo diría que es una alfombra roja con señales, ¿no? que de alguna manera hace que prácticamente cualquier empresa desde dos trabajadores a dos mil o a quince mil pueda acercarse a este mundo con la posibilidad de poder tener acceso fácil, rápido e inmediato a un coste privilegiado, diría yo, prácticamente a cualquier tecnología. Luego veréis que los ámbitos, bueno, pues esta es una, como siendo coherentes con el de ir rápido y fallar rápido y barato y tal, pues esto más que una foto a veces vamos a tener que empezar a presentar vídeos, ¿no? Porque esto va cambiando según las necesidades de las empresas, según los equipamientos que se van haciendo. Entonces, en principio, los ámbitos temáticos que se van a abordar son los que veis ahí. Tenéis dos en azul que son el de robótica flexible y colaborativa y el de fabricación aditiva que serán los dos con los que vamos a prototipar de una manera más rápida de aquí a final de año y va a estar todo ya disponible y, digamos, probable y con unas formas de trabajar ya bastante estandarizadas y luego tenemos otros ámbitos de trabajo que se irán desarrollando pues a lo largo del año que viene pero que ya digo que irán cogiendo forma pues según vayamos interactuando con las propias empresas, ¿no? Entonces, tenemos Big Day y, perdón, Agustín, que a mí como me toca en parte acelerar también ese proceso de ir rápido, lo que ha comentado Agustín, en este momento están, o sea, para finales de año serán ya una realidad la disponibilidad del catálogo en las células de robotización, los nodos de robótica flexible colaborativa y el nodo de fabricación aditiva, primer semestre del año debemos tener en funcionamiento lo que hemos llamado los nodos de soluciones digitales, es decir, incorporar la posibilidad de experimentar con todo lo que son las tecnologías digitales de 4.0 como aparecen ahí, todo el tema de Big Data, todo el tema de inteligencia artificial, Machine Learning, ciberseguridad, etcétera. Esa parte es objetivo nuestro que esté trabajado para la primera mitad del año. También para final de este año estará definida la oferta de servicios y os diría también la metodología con la cual las empresas se van a poder, o la forma con la cual las empresas se van a poder acercar al hub y poder, bueno, pues hacer sus peticiones del conjunto de servicios que ahora hablará Agustín rápidamente y poder decir, bueno, yo quiero esto y, bueno, pues que tengan un camino de conexión con el hub para que podamos atender a esas peticiones. Perdona. Entonces, efectivamente, en cada uno de esos ámbitos lo que vamos a hacer es una conexión virtual y en muchos casos real entre todos aquellos agentes dentro del país que tienen activos equipos, instalaciones tanto físicas como lógicas significativas alrededor de esos ámbitos. De manera que para cualquier empresa accediendo a través del hub primero lo que tendría es una foto de todo lo que existe y posteriormente lo que tendría es una manera, un canal en el que entrar y empezar a solicitar servicios alrededor de esos activos. ¿Qué tipo de servicios? Pues yo iría desde lo más light, desde lo más básico que es yo me acerco y quiero saber de qué va esto. Cuando alguien me habla de una determinada tecnología de qué va, qué es lo que hay, entonces hay un servicio más que tiene que ver con la difusión, con la sensibilización, en la que ese hub lo que va a hacer es decir ámbitos de actuación, para qué es interesante, para qué no. El estado del arte a veces lo que sale en los medios de comunicación es la anécdota, pero luego cuando lo quieres bajar a tierra todavía no está suficientemente maduro, donde sí, donde no. O sea, desde lo más light, que sería como veis ahí, difusión, sensibilización, a, bueno, pues ir complejizando un poco lo que sería la relación, ¿no? Pues bueno, pues puedo querer ya formar a determinada gente en determinados ámbitos, puedo querer salsear, cacharrear, hacer algunos demostradores, probar ese prototipaje que decíamos, el de quiero probar rápido, todavía no será exactamente lo mío, pero ya empieza a ser looks like y works like, ¿no? Se parece a lo que yo quiero y trabaja casi como lo que yo quiero y bueno, de ahí en adelante lo que podemos hacer es que se pueden hacer ya desarrollos específicos, incluso escalado al final, un escalado industrial con los propios equipos que tenemos a disposición de todo el país, ¿no? Entonces tendríamos por un lado el catálogo en el que vemos todo, por otro lado tenemos esos ámbitos tecnológicos en los que podemos entrar y solicitar de una manera coordinada todos aquellos activos que están alrededor de esos servicios en muy distintos agentes. ¿Os podéis imaginar? A lo mejor en la siguiente ya mano... Ah, cojo yo. Gracias. El del centro. Entonces os podéis imaginar que, por ejemplo, vamos a hablar un poco de los dos que vamos a lanzar ahora mismo. Bueno, pues ¿a quién va dirigido? Pues va dirigido en principio a, yo diría, todos los interesados alrededor de las tecnologías que puede ser desde el ámbito empresarial desde luego, desde empresas muy pequeñas a empresas muy grandes a incluso el ámbito educativo en el que a veces no es tan fácil poder dar una determinada formación alrededor de una tecnología sin tener ese equipamiento. Bueno, pues podemos tener esos activos a disposición de todo lo que tiene que ver de la comunidad educativa para poder formarse alrededor de esas tecnologías. ¿Para hacer qué? Pues lo estamos viendo, ¿no? Puede ser desde asesoramientos hasta, bueno, cualquier tipo de desarrollo ad hoc bien hecho con los activos de los propios centros tecnológicos, universidades o entes de desarrollo tecnológico, como en muchos de los casos, por ejemplo, en el mundo de los activos lógicos hay una grandísima capacidad en el país que no está tanto en la red básica de ciencia y tecnología sino incluso en las propias empresas, ¿no? Pues a medio plazo toda esa posibilidad de poder utilizar esos activos que están en el mundo empresarial y no en el mundo de la red básica de ciencia y tecnología deberían estar accesibles de una manera fácil a través del propio hub, ¿no? Entonces empezaremos por ir paso a paso primero con lo que serían todos los activos de la red básica de ciencia y tecnología incorporando según vayamos avanzando a lo largo del año que viene pues activos, ya digo, a disposición dentro y fuera, ¿no? Por poner dos ejemplos hemos querido coger dos ejemplos que ya digo son pilotos y learning by doing e iremos viendo cómo aprendemos mientras lo vamos montando porque os podéis imaginar que no es fácil conectar activos de 15 propietarios distintos para que ofrezcan de una manera coordinada servicios a cualquier tipología de empresa como reto no está mal, ¿no? Ya os podéis decir idea que hay luego en los detalles pues aparecen miles de miles de problemas pero si no empezamos no lo vamos a resolver entonces la idea aquí también es empezar y ir viendo cómo tenemos que ir modificándolo y hemos cogido como os decía dos ejemplos yo creo que bastante distintos uno del mundo de la fabricación aditiva que tendría más que ver con el mundo de la fabricación avanzada que propiamente con la transformación digital aunque tiene una componente digital muy potente también y el del mundo de la robótica colaborativa y flexible donde tiene una componente vamos a decir muy digital pero también tiene una componente de fabricación vamos a decir fabricación avanzada que nos permita hacer éxitos rápidos que podamos tener prototipados rápidos que podamos hacer instalaciones que enseguida las veamos con beneficios dentro de las empresas no irnos a tecnologías excesivamente sofisticadas o alejadas de las necesidades de las empresas creemos que con estos dos tópicos podemos empezar a salsear perdón por la expresión pues con empresas pequeñitas con problemas pequeños y con empresas grandes con problemas ya medianos en el caso de la robótica como veis lo que estamos planteando es no tanto el mundo empresarial y el mundo educativo sino más desde el punto de vista de toda la cadena de valor entonces aquí bueno pues nos aparecen muy distintos actores nos aparecen actores que pueden ser fabricantes de equipo fabricantes de propios componentes todo lo que tiene que ver con componentes inteligentes todo lo que tiene que ver con la esmartización de no tanto del robot como de la instalación en sí misma con grippers con una cierta inteligencia con componentes de percepción del entorno con una determinada inteligencia todo lo que tiene que ver con el mundo de la robótica colaborativa cobots entornos más o menos inteligentes de reconocimiento del operario y de los propios robots bueno fabricantes de componentes los propios integradores que tenemos grandes y potentes en el país también bueno tienen la posibilidad de poder probar ciertas cosas sin haber que comprar necesariamente ellos los equipos pueden empezar a probar cosas que luego puedan ofertar a su vez a clientes a usuarios finales o sea cuando estamos en el mundo de la robótica nos encontramos que podría llegar a este hub alguien que lo que quiere es automatizar un determinado proceso con robótica colaborativa y todavía no quiere pedir una oferta concreta de algo porque no sabe ni siquiera lo que tiene que pedir a alguien que está ya ofertando que lo que quiere es mejorar sus componentes para poder hacer una solución más inteligente con más valor añadido que le permita diferenciarse de su competencia más por coste bueno ya veis que se puede entrar desde muy distintos ámbitos sin olvidar otra vez la pata educativa que como hemos visto hoy de nada nos sirve poner grandes instalaciones si luego no tenemos gente capacitada para poder sacarles el máximo partido y eso o lo acompasamos o a veces corremos mucho en tecnología y especialmente yo hablando desde los estudios tecnológicos pero si no te sigue nadie yo suelo comentar como anécdota que yo jugaba rugby y antes de jugar a rugby hice atletismo no hacía velocidad entonces cuando empecé a jugar a rugby yo pensaba que consistía en correr mucho con el balón me di cuenta que si no te sigue el equipo te metes en líos estás solo y hace falta que el equipo te siga hay que correr rápido pero con el equipo detrás entonces aquí esto es igual si ponemos una tecnología pero no te sigue el equipo con esa tecnología pues no acabamos de llegar a la solución entonces como veis aquí abordamos un poco toda la integración de la cadena de valor dando servicios también pues de muy distinto pelaje ¿no? entender la parte de servicios como un borrador veo que sacáis fotos entenderlo como un borrador de distintas tipologías de necesidades que tendrán las empresas para poder ser resueltas en ese conjunto de activos que estarán conectados de una manera coordinada y al que accederás a través de un canal pero a todos ellos la verdad es que en el propio grupo de trabajo nos hemos sorprendido porque ya digo tenemos un ecosistema muy rico rico barra complejo ¿no? y a veces pues no te das cuenta que de repente en un determinado departamento de no sé qué universidad o en un laboratorio de un centro pues resulta que tienen un equipo que ni siquiera nosotros que estamos en medio de todo el desarrollo tecnológico conocíamos ¿no? y que a veces combinándolo con algo que tienes tú nos da una capacidad de tener una célula de fabricación pues de primerísimo nivel ¿no? y al que no es fácil llegar con una llamada de teléfono o metiendo en Google solo una palabra clave ¿no? bueno pues la idea es que a través del hub sí vamos a poder llegar a esa combinación de activos que lo hace mucho más rico que cada uno de los activos por separados en cada uno de los departamentos o de los laboratorios o de los o de las propias empresas ¿no? ¿cómo usarlo? si quieres Manu sigues tú vale sí sigo yo a ver ahí pone la imagen de que está en construcción lo que pasa es que quizá ya estamos pintando las paredes o sea la parte la parte gorda del trabajo ya está está muy avanzada esa de esta en construcción yo creo que hay que ponérsela de fondo de pantalla a todas las transparencias ¿no? todo está en construcción a ver yo eso es lo que iba no hay nada congelado ya Agustín yo creo que eso es lo que iba a comentar ¿no? yo creo que en sí mismo el hub va a tener un proceso de aprendizaje un proceso de aprendizaje en el que no solamente digamos aprenderemos los que podamos estar en la propia operación del hub sino también las empresas que se aproximen al hub pues nos van a enseñar mucho y nos harán corregir muchas veces los diseños o prediseños que que estamos haciendo ¿no? lo he comentado antes tanto el tema del catálogo de activos como la definición de los servicios está está avanzado le dimos un acelerón muy fuerte a este trabajo en la última parte del año para para conseguir que a final de año pudiéramos tener digamos el hub 4.0 en su versión 1.0 y a partir de ahí empezar empezar el camino bueno retos que tenemos el hub los nodos inicialmente están formados básicamente por activos que están en la red basca de ciencia y tecnología tanto en los centros tecnológicos como en las en parte en las universidades hay un reto detrás que es como vamos incorporando activos privados activos que están en la empresa y que rol van a tener esos esos activos a nadie se nos escapa pues que probablemente que esos activos formen parte de elementos de experimentación pues es más más complicado porque están sometidos a la tremenda dinámica de rentabilidad que toda empresa tiene que tener pero yo creo que pueden tener un rol claramente cuando nos metemos en la red de nodos digitales ahí sí que van a aparecer activos que van a ser activos básicamente privados yo creo que esto va a ser un elemento muy diferencial respecto a otras experiencias similares que está habiendo en Europa la introducción de la iniciativa privada en la propia dinámica del hub yo creo que ese es uno de los retos que tenemos y el segundo reto que es el que estamos trabajando y que creo que empezamos a atisbar digamos por dónde vamos a ir es cómo vamos a estructurar esa oferta de servicios una cosa es definir los servicios y otra cosa es definir bueno qué método vamos a seguir para poder realmente ofrecer de manera ordenada y estructurada esos servicios a las empresas eso es un trabajo que está avanzado y como os decía para final de año lo tendremos acabado es decir que yo creo que el mes de enero se da el lanzamiento digamos oficial de esa primera versión yo repito creo que esto como decía Agustín es el comienzo de una también de una cierta experimentación que nos irá haciendo perfeccionar el funcionamiento del hub bueno yo creo que paralelo digo por finalizar en paralelo al desarrollo que estamos haciendo nosotros que sepáis también que creemos que es fundamental esto no hacerlo tampoco solo sin mirar alrededor entonces estamos trabajando en paralelo con tres asesores que entendemos que nos dan una visión muy complementaria de algo parecido que se está haciendo en Europa tenemos una persona que está analizando todo lo que se ha hecho en Francia que se han sido muy activos en aglutinar capacidades en clusters en nodos bueno que pueden tener ciertas experiencias interesantes tenemos una persona que viene de Alemania donde también son bueno pues como sabéis líderes en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esta transformación digital a nivel industrial por lo tanto nos está dando pistas también de qué ha ido bien de qué ha ido mal van con un cierto adelanto en algunas cosas y tenemos una persona del TNO en un centro holandés al que la Comisión Europea le ha encargado hacer una foto para toda Europa de todo lo que se esté moviendo alrededor de Digital Innovation Hubs o cosas similares en toda Europa entonces él nos está dando un poco pues mirad esto ha ido muy bien aquí esto en cambio ha ido mal aquí en cambio esto que estáis planteando es realmente diferencial pero ojo Time Sack pues yo solo acabaría diciendo yo queremos que se colapse ¿no? o sea no queremos que sea un tema incremental y tal o sea queremos que todo aquel que cree que le gustaría probar enredar con algo que no tiene en su fábrica la manera de entrar es por aquí y y estaremos dispuestos de learning by doing de ir aprendiendo según se vaya atascando el asunto y solo tres tres segundos más pymes pymes y pymes nada más mira es cara